muy buenas cazador o cazotrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sepilox hoy vamos a ver otro jueguecito de is asia soft que ante que nada muchísimas gracias por facilitarme un código y es un juego bastante fácil y asequible porque lo único que tenemos que hacer es pasarnos la campaña y cuenta o nos valdría en este caso si la pasamos si lo pasamos en modo fácil así que lo que primero que tenemos que hacer nada más entrar en el juego vale a ver si carga tenemos que pasar a la campaña vale así que lo que tenemos que hacer es entrar en el juego de las lociones dificultad y poner marinero vale y directamente nos vamos a campaña y pasarnos la campaña completa y ya estaría el platino dos platinos playstation 4 playstation 4 playstation 5 estar que hable con una única compra así que lo dicho si os gusta ahora voy a dejar con el guardro completo y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal disfrutar del vídeo no yo lo digo si os gusta el vídeo no sé si os gusta la campaña y si os gusta la campaña y si os gusta la campaña y si os gusta la campaña todo llámite un poco más si os gusta el vídeo No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.